Disfrutas aquí en Como Poco en compañía de José Santana, aquí echándonos una manita por nuestro papo. Por nuestro gran papo, claro que sí. Y te lo agradezco, así que estamos buscando otras figuras del ambiente que nos donen de su tiempo. Ya tenemos una lista como de 15. Que se motiven, claro. Pero gracias por ser el primero en decir, papo. Presente, aquí estamos, papo. No te preocupes que aquí estoy yo. Nuestra próxima invitada es una mujer espectacular, negra, feminista e inteligente. Habla de la licenciada Ana Irma Rivera Lassen. Y es la tercera mujer en convertirse en el colegio, en presidenta del colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico. Rivera Lassen se ha destacado por sus múltiples luchas contra el discrimen en la isla. Bienvenida. Y le di énfasis a esa aclaración porque precisamente ese fue uno de sus legados, que fuera de abogados y abogadas. Sí, así es. El nombre del colegio nombra ahora de manera inclusiva lo que son las personas en Puerto Rico que ejercemos la profesión de la abogacía, que son tanto los abogados como las abogadas. Qué bueno, bienvenida. Era simple, ¿verdad? Claro que sí, pero esa perspectiva de género es parte de lo que se está comenzando. Eso es importante para motivar a la gente y reconocer que en las profesiones, por más que se tenga una idea de que las profesiones solo pertenecen a un género, a un sexo o a otro, son profesiones amplias. Y cuando tú mencionas abogados, abogadas, ingenieros, ingenieras, pues tú estás dando también un ejemplo a los niños y las niñas del país sobre la inclusión. Licenciada, ¿le tocó un periodo que, bueno, siempre cada periodo es dinámico y tiene sus cambios, pero particularmente a usted le tocó uno un poquito complicado cuando fue para el suyo que comenzó la descolegiación de los abogados? A mí me tocó, no, empezó cuando yo era primera vicepresidenta, el término anterior. A mí me tocó entonces echar hacia adelante lo que fue recuperar muchas de las cosas que hayamos estado perdiendo y logramos durante mi término. Estoy muy agradecida por el apoyo que recibí en cuanto a eso se refiere, por parte de nuestra matrícula y todo lo que se hizo para recuperar muchos de los poderes que nos habían quitado mediante diferentes leyes. Recuperamos absolutamente todo. Lamentablemente la parte que tiene que ver con la colegiación compulsoria, el Tribunal Supremo decidió que no, pero el resto de las cosas que logramos, inclusive el cambio de nombre del colegio, todo lo otro se logró. ¿Y qué beneficios usted ve de esa colegiación compulsoria? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes todas las personas que ejercen una profesión como lo es la abogacía en una sola institución, tú garantizas no solamente la calidad de la profesión, sino que le garantizas el acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con la regulación de esa profesión de una manera mucho mejor a todas las personas que usan ese servicio. A modo de resumen, porque sé que es un tema muy amplio, pero por ejemplo, si los cosmetólogos se colegian, si los relacionistas públicos se colegian, ¿por qué no los abogados? Esa es una de las preguntas que mucha gente se hace, cuando es precisamente una de las profesiones que tradicionalmente más debe estar colegiada compulsoriamente, precisamente para garantizarle al pueblo de Puerto Rico y al mismo gremio la mejor calidad de servicio. Desde que el colegio tiene vida, solamente tres mujeres han presidido el mismo. Cuando entra usted, ¿había ambiente para recibir a una mujer que venía con firmeza, inteligente, negra, una mujer feminista? ¿Había ambiente para todo eso? Parece que sí. De hecho, cuando yo gané, lo primero que dije fue que me alegraba saber que no había miedo en el colegio, porque yo siempre he sido una mujer, que usted me conoce, muy abierta en todo lo que yo expreso, lo que soy, mis posiciones he sido muy firme. Así que yo hice una campaña abiertamente diciendo, usted va a elegir lo que yo soy, porque yo no voy a dejar de ser lo que siempre he sido. Abiertamente he sido una defensora de los derechos de las mujeres por siempre, los derechos humanos. Soy una defensora del tema de racismo, en contra del racismo, ¿verdad? De los derechos de las personas, independientemente del color de la piel. Y soy abiertamente una persona que defiende los derechos de la comunidad LGBTT, porque también pertenezco a esa comunidad. Y siempre he abierto, he hablado abiertamente de los temas. Así que a mí me estaban eligiendo con el package completo, usando el anglicismo. Y creo que fue muy importante. Usted ha definido todos los grupos que usted defiende. Un pesimista pensaría que usted no iba para ningún lado a principios de su vida. ¿Qué significa que ahora quizás todas esas limitaciones que la sociedad ponía han sido la bandera suya para defender a otros? Pues eso lo que demuestra es que hay que echar hacia adelante, que uno siempre debe defender lo que uno cree. Y que debe no solamente dar ejemplo, sino que vivir siempre con la frente en alto y diciendo no solamente lo que uno es, sino lo que uno cree, porque siempre esa es la agenda que uno entiende, que es la agenda del país hacia el futuro, que es la agenda de la inclusión de toda la diversidad de nuestra sociedad. Qué bien. Y además de ejercer como abogado hoy día, de haber sido presidenta, también ha hecho múltiples, dio clases, dio clases. No doy clases todavía. ¿Todavía da clases? Pero se estrenó aquí, se estrenó aquí la clase por video. Artículos, ha escrito ensayos, cuentos, poesías. Sí, hago de todas esas cosas. Pero dar clases es una de las cosas que más satisfacción me da, sin duda. Y sí, decía yo, aquí di clases, fui la maestra de ciencias sociales cuando empezaron los programas de dar clases por la televisión, cuando el Canal 40 era un poquito más pequeño. Este recinto es muy familiar para usted. Claro, y claro, las máquinas y todo era muy distinto, ¿verdad? No voy a decir cuántos años, pero sin duda cada vez que vengo aquí, pues me siento que vuelvo a casa, a ese espacio de dar clases que siempre me trae muy buenos recuerdos. Hablando de la evolución de los tiempos, ¿cómo usted ve ahora el racismo y la homofobia? ¿Han cambiado? ¿Hay espacio ya o todavía la gente sigue distinguiendo? Y, por ejemplo, él es tan lindo, el negrito, poniendo esos estereotipos, marcándolos. Pues mira, claro que existe todavía y existe fuertemente, cambian los énfasis, por lo tanto cambian las maneras en que hay que enfrentarlos. Estamos, de hecho, en el diseño de las personas afrodescendientes. Es importante que la gente en Puerto Rico sepa que en el mundo entero se está celebrando, se está conmemorando el comienzo de un decenio de empezar a hacer no solamente actividades en contra del racismo, sino hacer compromisos por parte de los gobiernos para combatir el racismo. Yo creo que el racismo en Puerto Rico es uno de esos temas que la gente no quiere hablar, que la gente lo niega, pero que está ahí. Y no hay más que ver las situaciones que pasan en el país, así que tenemos mucho que trabajar con el tema del racismo. No podemos seguir ocultándolo. No es posible que en este Puerto Rico se haga un censo y que la mayoría de la gente siga diciendo que no solamente es que niegan que son mezclas de raza, es que dicen que son de una sola raza. El censo del 2000, la gente en Puerto Rico, más del 80% dijo que era de una sola raza blanca. Ya en el de 2010, un poquito más, dijeron que era mezcla de raza. Pero eso lo que te muestra es el problema que tenemos de reconocer lo que hacemos. Somos un pueblo de mezcla, pero tenemos que estar orgullosamente siendo un pueblo que tenemos una diversidad racial, pero que básicamente somos un pueblo mulato, un pueblo de mucha gente negra afrodescendiente. Muy bien. Y dentro de todas esas luchas, licenciada, yo imagino que debe llegar un momento en que usted diga bueno, voy a relajarme aquí, voy a cogerlo con calma. ¿Qué hace usted para distraer su cabeza, pasatiempo, para estar como Coco? Como Coco, siempre me recuerdo a mi papá que le encantaba esa frase. Sí. Siempre decía como Coco, pero no de rancio. Pero no de rancio. Pues yo me gusta mucho el yoga, siempre toda la vida he hecho yoga. Yo medito mucho y mucha gente me pregunta eso. Yo siempre que voy a hacer algo, yo respiro hondo, cuento hasta 10 y trato de poner mi mente lo más quieta, posible. Y soy vegetariana, así que para también estar en otras minorías. Así es que creo que eso es importante. Uno tiene que estar lo más centrada posible. Las personas tenemos que tratar de estar más en paz con uno misma. Y no quiero irme sin decirte el tema que me dijiste de la homofobia y la lesbofobia. Ese es un tema que todavía tenemos que trabajar mucho. Este país tiene que empezar a reconocer que la diversidad sexual es parte de la vida de los seres humanos y dejar de tenerle miedo a hablar del tema y enfrentar el tema y aceptar, aceptarnos a todas las comunidades que pertenecen a la comunidad LGBTT. Porque los hermanos y hermanas que estamos en esta vida en Puerto Rico, que somos parte de la sociedad puertorriqueña, tenemos todo el derecho del mundo. Qué bien, gracias por haber estado aquí con nosotros, licenciada, por su firmeza, por su postura y por su valentía, sobre todo. Y su buena energía. Eso es así. Yo quisiera hacer yoga de vez en cuando y meditar, pero yo siento que no me concentro. Pero por ahora vamos a mandarle las mejores vibraciones a Papu, que la necesita y de verdad que esperamos que se mejore. Eso es así. Y después que Papu se mejore, me lo voy a llevar a meditar, a hacer yoga. Pero que no me pase como con mosquitos. Y que no coma carne. Que trata de no comer carne de vez en cuando. ¿Sí? ¿Eso ayuda a la concentración? Bueno, eso te ayuda por lo menos a mantener tu cuerpo un poco más sano. Y eso es parte de la concentración. Así que las costillas esas que te gusta chuparte no pueden. No, y a Papu y a mí nos ponen un churretco hacia el frente, entonces nos seduce. Hay que ver cómo empezamos a verlo, no tan encantador. Gracias por haber estado, licenciada. Mucho éxito. Al regreso de la pausa, los afiliados de Medicare y mucho más se ponen los zapatos de Baila. Además nos visita Junior Abrams para hablarnos de cómo usted puede hacer para prevenir el cáncer de colon. Eso es mucho más en Como Coco por Sistema TV, transmítelo bueno. Si conoces a alguien que esté como Coco, recuerda que nos puedes escribir a programacomococo a gmail.com. Queremos reseñar tu historia y también nos puedes seguir en Twitter como Coco2, como también en nuestra página de Facebook como Coco.